Más allá de las características de goles es tratar de aportar a eso la experiencia, acoplarme lo más rápido, tratar de adaptarme al modelo del técnico y en base a todo eso tener logros y poder tener resultados. ¿Qué esperas de Belgrano en esta temporada con dos competencias? En las expectativas siempre uno aspira a lo mejor, en la Copa llegar lo más lejos, más allá de que de entrada tiene un rival sumamente difícil, pero que se puede pasar tranquilamente. En eso pienso que las expectativas de jugar una Copa sudamericana es importantísimo y representar al club a nivel sudamericano también. ¿Qué te motivó a decir, bueno, si me voy a Córdoba? Sí, me motivó muchísimo el trabajo que venía haciendo Belgrano este último tiempo, que la verdad fue demostrado y todo el mundo ha hablado de lo que hizo, de lo que está haciendo y de lo que sigue haciendo. He hablado con compañeros que he tenido en TIR y la verdad que me han hablado muy bien del club. Es un club muy aéreo del cual estoy muy contento de poder venir acá y tratar de demostrar el fútbol. ¿Qué esperas de Belgrano? 21 años, sos un jugador joven, con proyección, con mucho por aprender. ¿Y qué esperas del club? No, el club que le vaya lo mejor que sea posible, porque yo no le vine al club, no va a ir bien a todos nosotros. Así que lo que más quiero es que las cosas salgan bien y que a mí como delantero pueda hacer muchos goles. Gracias por ver el video.